El silencio puede ser utilizado como una herramienta de castigo, como una herramienta de venganza, como una herramienta de manipulación y se suele utilizar para hacer mucho daño. Si tú necesitas explicación y esa persona que estaba a tu lado no te la da, se va, no te contesta ningún mensaje, no te contesta ninguna pregunta, hace de cuenta de que tú no existes. Esa persona puede ser que te esté castigando, puede ser que se esté vengando de ti, puede ser que te esté manipulando, ¿manipulando para qué? Para que tú te debilites, para que tú supliques, caigas en la desesperación, entonces esa persona después vuelve a tu vida y va a tener todo el control de tu vida porque tú se lo has cedido. Porque si no, esa persona me va a hacer lo mismo, Rodrigo, me va a volver a abandonar. Y la solución es empoderarse, no permitir estos chantajes emocionales. Yo no le hice nada a la persona y sin embargo me hizo esto, quizá ese hombre está enojado con otras mujeres que estuvieron en su vida y se siente herido, entonces inconscientemente busca enamorar y luego dejar y manipular y hacer sentir culpable a otras mujeres porque una mujer en su pasado lo hirió. Y esto, ¿saben cuántas veces pasa? Pero es que si yo lo amé, le facilité la mejor relación del mundo, lo ayudé en todo y él no paró de hacerme daño y me hablaba con odio. Quizá está enojado con la mujer anterior, con la compañera anterior, se siente herido. Muchas personas actúan en el momento presente y vibran en un determinado nivel, en una relación de amor, en función de lo que les ha pasado antes con otra pareja. Y las personas que han sido heridas emocionalmente, si no curan la ira, la frustración, el miedo a ser abandonado, es posible que sin querer manifiesten esa ira en la nueva relación, por ejemplo. O manifiesten ese deseo de castigo. Y todo esto va a alterar las energías tuyas, todo esto va a bloquear tus chakras, va a hacer que tu energía baje, que te sientas culpable, que te oprimas culpándote mañana, tarde y noche, que dejes de comer para castigarte, o que comas en abundancia para castigarte también, para tapar la angustia y luego te castigás. Siempre la solución es empoderarse, es empezar los procesos mágicos por uno, por una sanación interior. Necesito escuchar la voz interna de la sanación, sanar mi corazón, mi cuerpo, mi energía, mi vida, y dejar de darle poder a una persona que me está manipulando.